Y ahora le voy a saludar a él que también es parte integrante del equipo, es su primera intervención en este año ya en la temporada 13 de Somos lo que hacemos y él está en España, es papá de una niña con síndrome de Down y claro, yo ya dije ese país, imagínense todo lo que está vivenciando pero bueno, hoy nos trae también algo particular, ¿no? como para ponerle un poquito de buena energía a todo esto así que lo presento desde Síndrome Contenta, que es la organización allí que lo tiene al frente, José Carlos Ruá ¿Cómo estás José? Hola, ¿qué tal? Aquí confinamos, aquí estamos en cuarentena, aquí nos salimos de las cuatro paredes Ya lo creo, bueno, incluso vos haces mucho uso también de la tecnología y le fuiste como encontrando también el lado, ¿no? Positivo, esto de poder compartir con aquellos seguidores de Síndrome Contenta, ¿no? Vos como alguien referente siendo papá de una niña con síndrome de Down y cómo van vivenciando lo cotidiano en este país, bueno, como es España y con todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días, José Sí, la verdad es que, bueno, nosotros parte de la actividad la hemos hecho online siempre Bueno, pues, ayer pusimos el cartel de cerrados pero no del todo porque realmente aquí en España hemos tenido que cerrar nuestra sede física por tiempo indefinido, nos han dicho 15 días A partir de ahí, a partir de ahí, no sabemos cuánto más va a haber, vamos a estar, dicen que más tiempo y eso hace que nos tengamos que replantear y sobre todo las familias lo que nos pone en contacto con nosotros es qué hacer, ¿no? Qué hacer con todos los chicos que tienen ahora en casa porque ahora, oye, tenemos que pasar tiempo con ellos y hay que darles cosas que hacer, ¿no? Claro, exacto Nos encontramos con eso y ahí es donde estamos ahora trabajando durante esta semana hemos empezado a trabajar en eso en darles ese contenido porque, claro, empezamos en España con este cierre pero ya nos han comentado que ahí en Argentina ya estáis empezando a tener este cierre y en otros países de Latinoamérica también y entonces eso llegará, llegará y nos encontraremos que todo el mundo vamos a tener que estar en casa durante un tiempo y tenemos que seguir con las actividades con los chicos con los chicos con las actividades darles cargas de trabajo y muchas veces nos encontramos lo que nos transmiten las familias es que no tienen esas herramientas eso es lo que estamos un poco trabajando ahora desde mi experiencia es decir, lo que yo estoy enseñando que todos los días hacemos un pequeño vídeo contando lo que hacemos un poco con el conteo día uno, día dos, día tres y contamos un poco lo que hacemos entonces eso trasladarlo a la hora de transmitirlo a otras personas Totalmente Bueno, como digo, es también interesante esto que estás contando, ¿no? y como esto se va expandiendo cada vez a mayores lugares y donde si bien hasta ahora nosotros acá en la Argentina tenemos la suspensión de clases pero bueno, esto que está pasando en España, ¿no? de haber hecho un párate total no me extraña que en algunos días también simplemente acá en nuestro país y me parece que esto que ustedes han estado generando y que ahora lo vas a difundir, ¿no? que son algunas actividades sobre todo para aquellas familias que tienen niños y puntualmente niños con discapacidad bueno, ¿cómo seguir adelante, no? porque esa es la gran pregunta donde muchos de ellos asisten a centros, ¿no? a lugares, más allá de toda su cuestión terapéutica recreativa y todo lo que eso implica y trae como consecuencia durante todos estos días, José Claro, nosotros yo siempre lo que digo a la gente porque si no te vuelves loco, ¿no? es decir, al final 15 días metidos en una casa con los niños, con la pareja, con la familia sin poder prácticamente salir o sin poder salir, ¿no? porque realmente no podríamos salir nada más que para cosas muy puntuales pues te vuelves loco entonces nosotros, por ejemplo lo que recomendamos en un principio lo hemos subido a nuestro Facebook bueno, es esto está subido, ¿vale? para que sea es con los niños hemos hecho un horario un horario consensual en este caso con mi hija este es el horario de mi hija consensual de actividades donde hay actividades académicas normalmente tienen que seguir por su actividad académica actividades terapéuticas es decir, sus terapeutas siguen mandando vía online ciertos trabajos o ciertas cosas que hacer entonces las encajamos y actividades recreativas y es una forma también que muchas veces los padres como tenemos que trabajar estar todo el rato trabajando estamos fuera pues aprovechar a hacer actividades recreativas en conjunto, familiares entonces esto está es una recomendación buenísimo es un caos claro es decir, es la anarquía total es decir, los chicos solo quieren jugar a la consola o quieren ver la televisión o quieren aprovechar a navegar por internet y entonces tenemos que seguir una rutina ¿no? lo que recomiendo a la gente es seguir una rutina sobre todo nuestros chicos que responden muy bien a la rutina hay que seguir con esa rutina de hecho nosotros tenemos a ver, nosotros también igual nuestros chicos menos pero sí ha habido ciertas problemáticas con chicos autistas porque este cierre hace que ellos se cierren en casa tengan que cerrarles en casa y ese cambio de actividad hace que todo se les desajuste entonces bueno también estamos nunca ha ocurrido esto entonces estamos todos aprendiendo los políticos están aprendiendo están poniendo unas medidas las van modificando día a día la policía y el ejército están en las calles por lo que también tienen que llegarle todo esto pero nosotros lo que hemos hecho y lo hemos presentado hoy a nuestros socios y a nuestros integrantes más o menos hace una hora está colgado en nuestra web es un grupo es un grupo donde vamos a rutinar todas esas herramientas que nos llegan que nosotros las vamos a testear las vamos a ver que realmente sirva y las vamos a poner en qué parte o para qué edad de show las vamos a ir publicando en este grupo de Facebook que hemos creado el grupo de Facebook que pueden contactar con nosotros porque los que son socios o están en nuestros grupos ya lo conocen y se están apuntando y a partir de mañana empezaremos a mandar herramientas de forma ordenada herramientas que les puedan ayudar a rellenar estos huecos que esto es lo principal esto es lo principal hacer una agenda hacer un horario pero para rellenar estos horarios porque muchas veces toda esa carga la hacían los terapeutas y la familia un poco se quedaba al margen que yo no recomiendo eso yo recomiendo que las familias participen de esas terapias porque ocurre algo así y nos quedamos en blanco no sabemos cómo tenemos que continuar con nuestro hijo no sabemos en el colegio cómo va no sabemos las actividades extraescolares o las actividades que tiene terapéuticas cómo va entonces para poder incluso pues hacer esas partes esa parte de la puerta fantástico y eso es un poco nuestro granito de arena nuestro pequeño grano de arena en este en este gran revuelo que se ha apuntado en todo el mundo claro que sí bueno vamos a recordar entonces y en este caso a difundir porque esto lo han lanzado hoy hace horas no más desde síndrome contenta invitamos a las personas de cualquier lugar del mundo donde estén escuchando que puedan ingresar ahí a la página web de síndrome contenta y van a encontrar todos estos recursos bien recursos y herramientas como para bueno poder aplicar e implementar en estos días ¿no? correcto si hasta el 19 lo hemos puesto desde hoy desde el 19 al 19 de abril pero bueno luego según vaya evolucionando pues igual lo dejamos y seguimos aumentando ojalá que no pero no sabemos pero en principio nos hemos comprometido que un mes vamos a estar mandando herramientas herramientas para que puedan puedan utilizar nuestras fábricas buenísimo bueno José felicitaciones por esto sinceramente pensando de qué manera también poder contribuir para que bueno estemos todos ahí un poquito mejor sobre todo como dije antes aquellas familias que tienen niños con discapacidad niños con síndrome de Down niños con autismo ¿no? y que se les hace bastante difícil poder atravesar toda esta etapa donde ellos están acostumbrados a tener una rutina totalmente diferente ¿no? pero bueno hay que adaptarse a este cambio a esta crisis y todo va a estar bien creo que ese tiene que ser el lema ¿no? y hacer fuerza y en positivo sí, sí eso es lo que hay que hacer y hay que recordar que el viernes el sábado es el día mundial de Sino de Down y que nosotros haremos cosas en redes no podemos hacerlos físicamente porque incluso en ciertos países como Colombia o México hemos tenido que anular todos nuestros nuestros actos pero que haremos en redes y os les mandaremos a la gente en redes que colabore con nosotros para celebrar este gran día que es el sábado de una forma virtual que siempre podemos podemos hundirnos buenísimo José bueno desde la Argentina les mandamos un abrazo gigante ¿sí? para que allí puedan seguir pasando como digo toda esta etapa de la mejor manera posible bueno gracias por el aporte ¿sí? y gracias por ser parte también del equipo de este programa sabés que valoro mucho también tu intervención como lo estuviste haciendo todo el año pasado así que muchas gracias y bajaré y bajaré esa herramienta para los niños que vas a subir y la compartiremos también si me dejas pero como no sí con mucho gusto bueno abrazo gigante que estés muy bien gracias hasta la próxima gracias chau chau desde España ahí conversábamos con parte integrante también del equipo colaborador el José Carlos Ruga el Frente de Síndrome Contenta papá de Einstein